Esta fue una semana bastante movida en el ámbito de los nuevos juegos, comenzando porque se empezó a hablar nuevamente de la cuarta edición de Age of Empire y la gente de Playstation amplió su catálogo de la iniciativa Playjax Home para obsequiar más juegos durante los próximos dos meses. De todo esto conversaremos hoy en nuestro segmento Xona Gamer, mi nombre es Jason Raducero y esto es Tecnomadix. En la historia han existido cientos de juegos de estrategia en tiempo real, sin embargo hasta el momento ninguno ha logrado superar al mítico Age of Empire de la gente de Microsoft. Han pasado más de 24 años desde que fue estrenada su primera edición y más de 15 desde que fue lanzado Age of Empire 3. No fue sino hasta el año 2017 cuando fue anunciada la cuarta parte de este juego y esta semana, más de tres años después, fue publicado un gameplay de una duración de un minuto donde muestran grandes avances a nivel gráfico y sobre todo muchos detalles estéticos que enamoraron a todos los fanáticos de este mítico RTS. Adam Insgreen, director creativo del juego, ha dicho que esta edición no será tan compleja como los otros RTS actuales que están en el mercado que normalmente tienen muchísimos detalles que algunas veces confunden a los jugadores y los distraen de disfrutar mucho el juego. Esta edición, según dijo el mismo Insgreen, será un nuevo comienzo que servirá para modernizar la serie. No tenemos fecha de lanzamiento ni detalles sobre el precio o si tendrán algunas expansiones como hicieron con los primeros juegos. Lo que sí se sabe es que ya habrá un evento en vivo el próximo 10 de abril que durará alrededor de 30 minutos donde prometen mostrar un gameplay en tiempo real así como detalles de civilizaciones, campañas, personajes y demás detalles. Esto es un hecho realmente bastante emocionante porque Age of Empires ha sido un juego que se ha jugado desde hace más de 20 años y que a lo largo del tiempo ha ido atrapando muchísimos fanáticos de todas las edades. Esperemos el 10 de abril a ver qué nos traen en esta nueva edición que según comentó el propio Insgreen ya está lista y está siendo probada en las computadoras de los desarrolladores y sobre todo de todos los trabajadores del estudio de videojuegos que lo está realizando. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. ¡Vamos! 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 realmente cautivadores es considerado uno de los mejores videojuegos del año 2017 y además es, en la actualidad uno de los juegos más vendidos en la plataforma PlayStation 4 Este juego está ambientado en un futuro apocalíptico donde los seres humanos han experimentado una regresión tecnológica que los ha devuelto a la edad de piedra y dividido en tribus encarnando a Aloy una hábil cazadora debemos descubrir secretos del pasado así como sobrevivir en un nuevo mundo plagado de criaturas robóticas inteligentes, hostiles y muy peligrosas. Seguramente faltan muchos más juegos por anunciar, ya que PlayStation en semanas anteriores cuando habló de la extensión del proyecto Play at Home dijo que duraría hasta junio. Nos han anunciado los juegos hasta mayo, significa que debemos esperar cuáles serán los juegos disponibles el mes siguiente. Con esto despedimos nuestro video de Zona Gamer de esta semana, sobre todo invitándolos a que vayan aquí abajo al botoncito rojo, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir todo nuestro nuevo contenido. Vayan también a nuestras redes sociales con el usuario arroba Tecno Armadillo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok y también síganos en Twiz porque por ahí vamos a estar dándoles mucha más información próximamente. Esto es Tecno Armadillo, muchas gracias por acompañarnos en este video, pero no se vayan de nuestro canal, vayan a las listas de reproducción que tenemos donde hay mucha más información para ustedes. Tecno Armadillo